Música Buenas tardes amigos televidentes de este subprograma Hablemos de Caballos y Más hoy con todo un resumen de lo que fue la séptima fecha de la Copa Tizate en la Guásima de Anajuela donde fue un evento de primera calidad donde prácticamente ya fue la última oportunidad para llegar a esa gran final en diciembre y en compañía de nuestro amigo José Arturo Rojas gran organizador de este evento pues damos inicio a este subprograma el día de hoy José que tal como estas? que tal pura vida muchísimas gracias más bien por el espacio y si la gran última fecha muy esperada por todo el mundo por dicha nos salió todo bien fue una fecha como podemos ver en las imágenes que nos ha ayudado a todo el mundo a salir adelante caballistas comerciantes a todo el mundo un evento que ha venido a suplir muchas necesidades como lo acabas de decir anteriormente tanto en esos montón de emprendedores que llegan a ganarse los cinquitos como quien dice el día a día y un montón de cosas más que vamos a ver a continuación donde tuvimos una fecha muy importante vemos por ejemplo en imágenes la cantidad de personas pues que asistieron al evento se dijeron presentes vemos los preparativos donde la gente está poniendo esos caballos guapos para poder participar en esa fecha que fue para mí una de las mejores en previas a la gran final si es correcto muy esperada por la gente que quiere estar o sea eso era quería estar entonces tuvimos este 67 caballos participando la gente llegó nos apoyó desde el inicio todo excelente la verdad como podíamos ver anteriormente en imagen todo el equipo de producción de Radio Puerto TV en las previas de esa bonita fecha y aquí pues dejándolos también con unas imágenes de lo que son los preparativos José donde la gente pues prácticamente está en lo que es la estética de los animales para meterlos al ring como quien dice muy bien presentados de hecho que sí vemos a los muchachos haciendo una trenza muy elaborada verdad quién sabe cuántos cursos ha llevado porque hasta cualquier mujer se desearía hacer ese tipo de trenzas sí claro y todo va de la mano creo que la organización como vemos en pantalla teníamos un lugar con mucho espacio ya la gente con los caballos listos preparados algunos de los amigos pues ya también calentando sus caballos fuera y antes de como quien dice dar el pitazo inicial y fue en realidad para nosotros pues un evento muy 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 interesante porque fue un evento como siempre eventos puriscaleños con eventos sumamente organizados donde no se pierde el tiempo donde todo va como quien dice cortando capando y haciéndole porque eso se trata pues que la gente no se atrase en este tipo de eventos para tener una afinidad mejor con lo que vamos a tener al final de hecho que sí la gente se ha puesto muy al tanto de la seriedad de la copa y están todas como quien dicen porque se hace el primer llamado y de una vez atienden se van al anterrín y se inicia a trabajar bueno vamos a ver directamente lo que fueron los caballos trotadores si es correcto una fecha con bastantes caballos trotadores tuvimos 27 este caballos intentando llegar a la final de hecho antes de iniciar tuve una reunión con la mayoría de los jinetes y les comenté que si estaban de acuerdo en clasificar un caballo más para para llevarlos a la final ya que algunos caballos se han vendido para para el exterior para no decir solo México porque algunos para Estados Unidos y Centroamérica y algunas yeguas están preñadas otros no van porque han cambiado de dueño etcétera entonces se les dio la oportunidad a un caballo más por categoría para estar en la final mucho montador nuevo en esta última fecha verdad si mucho montador nuevo de hecho tuvimos 11 montadores que no habían participado en ninguna otra fecha en ninguna otra fecha 11 montadores completamente nuevos que estaban haciendo su primera participación en la copa algo muy importante cuantos montadores en ese resumen desde la primera fecha hasta la última fecha antes de la gran final en todas las fechas 234 montadores participaron 234 montadores este 73 clasificados hay 73 montadores diferentes con caballos clasificados hablamos de cifras de números muy muy altos José si es correcto o sea estos números no es más que el reflejo de que las cosas se hicieron bien durante toda la temporada de clasificación para llegar a esta final la gente deseó mucho estar en esta final muy esperada por todo el el como como decirlo por todo el pueblo por todo todo el gremio caballista en general en general porque quieren estar o queremos estar en esa final ¿verdad? bueno refiriéndonos un poco a lo que vemos en pantalla pues también como todas las fechas caballos muy emblemáticos montadores muy emblemáticos a mí en lo particular qué gusto es llegar a un tipo de eventos de estos José y ver caballos como los que estamos viendo en pantalla en su morfología caballos bonitos que resaltan en cualquier escenario en Costa Rica es correcto como lo hablamos el otro día los aperos la forma de sentarse el jinete muchas cosas de hecho podemos ver este con esa pechera muy lindo ¿verdad? el caballo muy bien presentado por el señor Alonso Valverde y igual las damas somos presencia de dos damas que participaron todo el mundo quiere estar eso es algo importantísimo yo en lo personal quiero felicitar a esta dama que nos acompañó en esta fecha a hacer su participación mira para muchos es difícil y esta dama con esa bonita actitud y bonita presentación dijo yo voy a ir a participar y creo que el otro año con las sorpresas que trae eventos puriscaleños vamos a ir poco a poco incorporando más el gremio femenino que pierdan ese miedo que se atrevan a participar en los eventos y como esta dama con sombrero en mano se despide para que sigamos viendo este hermoso ejemplar de hecho que si ahí vemos al señor Malchor Calvo desde Pérez Celedón uno de los jinetes que tienen más caballos clasificados en este momento está ahí en el top 5 a nivel nacional siempre dando lo mejor de él y con buenos ejemplares ¿verdad? 40 caballos se encuadra en Pérez Celedón me comentaba fuera de cámaras el señor Melchor 4 de la mañana rumbo desde Pérez Celedón hasta la Guasima de la Juela para decir presente en la Copa Nacional Tizate yo creo que eso en realidad pues conmueve y llena de empuje para el resto de caballistas para venir a participar en un tipo de evento de hecho que si aquí vemos a este señor ellos le queda cerca son del Coyol de la Abuela pero tuvimos caballos desde Sarapiquí Puerto Viejo tuvimos caballos desde Pérez Celedón de Guanacaste vinieron de Monteverde Tilarán de prácticamente todo el país gente de San Carlos nos acompañó y eso es excelente porque es un reflejo del que todo el gremio se está moviendo a nivel nacional todo el mundo trabaja todo el mundo se ayuda todo el mundo gana si, si es algo muy muy bonito de recalcar a mi en lo particular pues independientemente la raza que veamos y todos los que llamamos los caballos nos gustan los caballos verlos trabajar en su ejercicio ahí tenemos al famoso cuchillo de cartago otra persona que se desplazó desde largo pues para estar presente ahí haciendo su participación y algo muy interesante hablemos un poco de los jueces esta vez nos acompañó J.C. Salazar y el señor Landy Navarro él nos ha acompañado esta es la segunda fecha que nos ayuda entonces igual lo vamos a tener en la final él va a ser el juez principal de vamos a tener cuatro jueces más pero él va a ser el juez principal de los caballos jalados de las clases jaladas refiriéndonos un poquito a lo que estamos viendo en pantalla y la gente que nos acompañó de diferentes lugares de Costa Rica nuestro amigo Diego Zurdo que nos acompañó desde Limonal con el señor Bismarro amigos de Guanacaste que dijeron vamos a participar vamos a llevar este caballo a hacer nuestra presentación y ahí lo tenemos algo muy importante José recalcar cuando nos referimos un poco a los jueces por ejemplo cuando nos referimos al señor Landy es un señor a nivel de mucha experiencia y reconocido en este ámbito a nivel de muchas competencias si es correcto de hecho él siempre tiene casi siempre tiene participación con Azcacopa o con los Iberos sea como fiscal o de alguna manera siempre está involucrado entonces es una persona con vasta experiencia y y por eso es que nos ayuda verdad si claro vemos también en pantalla en estas hermosísimas tomas de la producción de Radio Puerto TV esos acercamientos este bonito ejemplar y no sin antes agradecerle a nuestros patrocinadores Perfumania Funeraria Villa del Señor Centro Cantonal Agrícola de Esparza y Restaurante Bohemios en San Isidro de Miramar de Punta Arenas que bonita participación y vemos este hermosísimo ejemplar José que bonito caballo te la dejo para que nos hables lo que estás viendo en pantalla si de hecho un caballo es la primera vez que nos participa que nos llega un caballo de esta raza un frisón se vio muy bonito al público le gustó porque es un caballo más fuerte más grande y tal vez un poco complicado hasta de presentarlo el público salió muy satisfecho con el trabajo del muchacho verdad si algo una particularidad bueno yo cuando lo voy a entrar digo bueno no nos va a aguantar la tabla fue lo primero que dije porque estamos hablando de un animal de 700 kilos por lo menos muy grande muy grande y un caballo que pues hizo sus movimientos pausados pero creo que relativamente lo hizo bien lo hizo bien y seguimos con este bonito ejemplar también la gente que nos acompaña de diferentes puntos en Costa Rica si es correcto este señor es de Palmichal del señor David Agüero hay varias fechas que nos ha acompañado siempre es uno de los montadores muy reconocidos a nivel nacional siempre participando en ferias y actividades ecuestres que interesante que interesante hablando un poco de lo que es la organización de este evento José más o menos hablarnos un poco refirámonos un poco a lo que es la lista de lo que tenemos ya para esta gran final indicio si es correcto es punto importante vamos a contarles o a tomar en cuenta decir los nombres de los caballos que están clasificados en trotadores hasta el momento antes de llegar a la premiación de esta para darnos cuenta cuáles clasificaron en la primera fecha nos clasificó Dorado Bucanas 18 Comandante después nos nos clasificó Caramelo Amaranto Príncipe después en la tercera fecha nos clasificó AB Leyenda 21 Guerrero Tango Yajil tenemos también a Hispana Aslan Hondureño Solitario MC Tabarón Habanero Gringo Capricho de los Sueños Troya Chambacú Carbonero Rosillo Tac Aldebarán AB Lunera Espiga Espiga de Oro y Sultán Esos son los caballos clasificados antes de llegar a esta fecha A la séptima fecha A la séptima fecha Ahora vamos a ver en unos minutos cuáles son los caballos que quedaron clasificados en esta séptima fecha y que son los que van a la final La decisión propiamente del juez y ahí vemos a nuestro amigo Alan Delgado con una participación también pues viendo caballos ahí bonitos interesantes y lo más importante los jueces pues muy atentos viendo los caballos de todo costado pues para poder tener esa difícil decisión diría yo esa tarde para poder pues clasificar lo que ellos consideraron que era lo que tenía que ir a la final Sí, de hecho muchas personas ustedes las pueden ver ahí en imágenes tal vez había unas 250 personas 300 personas y todos todos son jueces y todos opinan y todos tienen un criterio diferente entonces a veces es un poco complicado además cuando hay una clase de 27 caballos y usted decir pues puña tengo que sacar un primero un segundo un tercer lugar bueno en este caso clasificamos seis pero los tres primeros lugares eran los más importantes y sacar tres de 27 o sea recordar ver los puntajes cómo hicieron el ejercicio etcétera o sea no es no es fácil Bonita participación de ganadería A-B también con ese hermoso ejemplar yo siento que es una ganadería muy emblemática a nivel nacional y dice presente en la copa nacional Tiza si nos ha ayudado mucho la participación de ellos le ha dado fuerza igual que muchas ganaderías este nos han apoyado han llegado entonces nos ha dado como como ese esa fuerza que ocupábamos en el inicio señor de Puriscal que vemos este muchacho es de Moravia este muchacho es de las mismas caballerizas donde Diego Fonseca si si que bonito ejemplar si estamos viendo en pantalla pues obviamente como le decíamos si nos ponemos a hablar de morfología de movimientos de todos los caballos aquí pues obviamente lo que queremos es que ustedes vean la participación de cada caballo con sus movimientos y para eso estuvieron los jueces para referirse realmente a cuáles una yegua muy enérgica bonito ejercicio iba excelente faltaban como 10 segundos para que este terminar el tiempo y de la energía que ella tiene perdió el control y sacó una pata y entonces no se tomó en cuenta porque lamentablemente en ese momento quedaba descalificada pero de hecho ahí podemos ver las tomas unas elevaciones ahí fue donde se descontroló y donde sacó su pata derecha si no me equivoco esos dos minutos que se hacen larguísimos voces eternos ves al montador totalmente concentrado como quien dice haciendo fuerza con su trabajo con el animal que esté montando como quien dice reventando el bombo hola si ahí tenemos al señor Jani presentando es otra de las ganaderías villasueños que por dicha nos han apoyado en todas las fechas o por lo menos en varias fechas de la tercera en adelante de hecho ellos que son comerciantes de caballos para el extranjero nos ha servido a todo el mundo o a todo Costa Rica porque la mayoría de caballos que han clasificado ya los tienen vendidos entonces de excelente por el gremio equino en Costa Rica ¿verdad? tenemos este otro amigo que nos acompaña este es el señor Henry Quiroz de Puriscal él tuvo una quebradura hace tres meses muy fuerte con un animal que estaba entrenando para llevar a la copa esta yegua es muy importante viene saliendo de Estete es una yegua que anteriormente en diferentes campeonatos nacionales fue tres cuatro cinco veces campeona nacional ahora como quien dice empezando de nuevo en las canchas casi que de cero la podemos ver ahí más pausadita pero es una yegua que ha sido muy buena tiene tiene sus títulos obtenidos si vemos también en pantalla este bonito ejemplar también la gente concentrada como lo decía anteriormente bien metidos esos jueces valorando extremo a extremo para poder dar esa tan difícil clasificación porque podemos decir José prácticamente que nos llegaron ejemplares de muy buena calidad esta séptima fecha si si es correcto si tuvimos 27 caballos trotadores es el reflejo de que teníamos calidad también cantidad y calidad de verdad bueno entonces vamos a un corte comercial para después regresar con lo que fue la premiación de caballos trotadores quiere ser parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia ahí vemos a los caballos que fueron a un minuto para disputar quienes eran los otros tres clasificados para estar en esa final verdad la suspensión en el caballo trotador que es fundamental nos debe marcar la suspensión y después debe ser constante lo más constante posible si en algún momento tenemos un caballo que tiene una excelente energía y que por la energía se nos sale un poquito de la constancia pero bueno como jueces nosotros valoramos esos detalles así es que entonces compañeros estos cinco ejemplares más el que falta creo ok un minuto ok un minuto a la tabla y compañeros deseable la mejor ojo lo que se está juzgando y quiero que por favor lo tengan claro necesitamos un caballo que nos regale una excelente una muy buena energía que el tiempo que el tiempo de suspensión sea el correcto de un caballo trotador de pronto tenemos un caballo trotando y se nos pasa a repicar y eso yo lo tengo que castigar porque estamos en la parte de caballos trotadores entonces compañeros desearle mucha suerte mucho éxito compañeros esto es trabajo no me cabe la menor duda que estamos ante excelentes ejemplares pero para mí lo sigo diciendo es la categoría donde más trabajo nos falta compañeros así es que desearle mucha suerte a todos y pues bueno un minuto de acuerdo al orden en el que ingresaron el primer caballo que ingresó a la tabla en la lista que estaba es el primero a ir por el minuto suerte compañeros bendiciones ahí vemos de hecho al señor Melchor Calvo fue uno de los cinco caballos que fueron a participar un minuto para estar en los seis clasificados para la final verdad seis caballos pues prácticamente todos muy bien metidos en su ejercicio pues esperando lo que el juez fuera a dictaminar al final de ese minuto en cada uno de ellos y con una participación de esas cinco personas que creo que todos los cinco que estuvieron tenían méritos para estar muy bonito ejercicio con su caballo ahí vemos a a este señor Alvin si no me equivoco que se llama con el caballo retador un caballo que está retomando las canchas antes de la pandemia fue muy 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 bueno haciendo su ejercicio ahí lo vemos este dando lo suyo si claro que bonitos ejemplares con esta bonita participación directamente desde este hermoso escenario nuestro amigo Hanny también de Villasueños allá en San Ramón que fue una de las personas que estuvo presente en ese minuto pues para ya esperar lo último que dijera al juez para poder agregarlos a los clasificados de la final en diciembre Hanny con ese bonito ejemplar también vemos al señor Henry Quiroz montando ese hermoso caballo del señor Chong Asofeifa donde pues podemos verlo en cámaras un caballo que también puede hacer lo suyo en la tabla y pues viendo ejemplares de estos vamos a ver lo que dicen los jueces compañeros pasado el minuto de estos cinco ejemplares que se disputaban tres lugares tres lugares y es muy importante igual que quiero que tengan perfectamente claro lo que buscamos en un caballo trotador porque a veces se presta para confusión ok para mí en el minuto el caballo que nos regaló más que nos regaló mejor ese minuto en lo que nosotros le pedimos un caballo que tenga una buena suspensión este caballo es del cuarto lugar este caballo de nombre retador ok fue un caballo que nos regaló una buena suspensión al principio lo hizo bien pero por ahí trastabilló repicó un par de veces entonces por ahí ahorita en el minuto trabajó mejor este caballo que tiene don Melchor Calvo trabajó un poco se quedó un poquito con el posterior izquierdo pero también me regaló una línea de un caballo con una buena suspensión nos regaló un caballo trotador que es lo que buscamos para un quinto lugar por ahí y pues por aquí en este caso de estos tres caballos que quedan este es un caballo que lo hace bien que tiene una buena suspensión por ahí nos regala un poquito más de la cuenta a la cabeza y este caballo también trabaja bien pero le falta un poquito más de trabajo ese posterior hay que mejorarlo un poquito Hany excelente el caballo pero ahí en el minuto me quedo con el trabajo de la yegua a pesar de que me gustaría verle un poquito más de energía a esa yegua me gustaría verle un poquito más de energía pero sin embargo gana en este momento el sexto lugar ok y ahora teniendo en cuenta acá estos ejemplares que tenemos tengo que decir que esta es la posición en la que ellos quedaron este caballo de nombre Antoniano ok es el caballo que a pesar de no haber sido constante Pablo a pesar de que se nos sale un poco pero le premio que es un caballo que más bien hay que tratar de frenarlo hay que tratar bajarle el temperamento por eso le premiamos que a pesar de eso nos regaló excelentes trancos se nos quedó por ahí una yegua excelente que se salió de la tabla que también hay que premiarle ese tipo de cosas pero bueno acá este caballo sin ser el caballo que nos mostró la mejor energía pero fue el caballo que mantuvo más la suspensión que le pedimos a un caballo de trotador y por eso queda en segundo lugar este caballo le faltó un poquito de energía pero también mantuvo siempre la constancia y pues por ahí siempre manteniendo esa constancia se gana el tercer lugar para mí muy meritorio y los demás pues clasificados a la gran final excelente compañeros mucho éxito y a trabajar porque definitivamente esta es una de las clases que para mí en mi humilde opinión le falta más trabajo en nuestro querido país bueno ahora vamos con lo que fue la premiación de estos hermosos ejemplares en lo que fue los caballos trotadores A.B. Antoniano el primer lugar a Culco el segundo lugar y en tercer lugar el caballo de nombre Cronos es correcto y en cuarto lugar tuvimos al caballo con nombre retador quinto lugar a Bandido y en sexto lugar la yegua Pachanga si esto fue una bonita participación y fue la decisión de los jueces donde los vamos a ver en esta gran final en diciembre seguimos propiamente ya con los que son los caballos replicadores que tuvo una asistencia muy interesante José si si de hecho los caballos replicadores en las últimas fechas este ha sido una de las de las disciplinas más gustadas por la energía porque los caballos son más movidos como quien dice tienen más achote esos son los que llegan a arreglar la fecha es donde la gente se motiva más donde la gente pues se alegra más y vemos la participación de los amigos que nos acompañan ahí tenemos de hecho al señor Eric Mora que es el el jinete que tiene más caballos clasificados este para estar el 12 de diciembre en la gran final este ahí me estaba contando que lleva como alrededor de 15 caballos con unos otros que lleva jalados ¿cuántos caballos prácticamente tenemos clasificados para esa gran final mi amigo José Arturo? tenemos con los que se clasifican en esta en esta séptima fecha tenemos un total de 30 caballos en cada disciplina de hecho voy a hacer mención de los de los primeros clasificados en las primeras seis fechas tenemos a BCR Bianca tenemos a Zeus tenemos a Príncipe de Zeus tenemos a a Vikinga a Recife a Legionario a Venturero a Dorado a Vangareño a Abril Cervecera el amigo Troicano Renzo Boniboni Basurita Antares de Coquintas Oleajes de la Fajona Cholita Imperioso de los Sueños este Nevado Sakura Esperado AQM Gladiador Bailarina JC Tornado Sí unos bonitos una bonita participación vamos a tener perdón ahora para diciembre con esos ejemplares en realidad pues eso indica y bueno tenemos muchos caballos que como lo dijiste anteriormente ya fueron vendidos fuera al país y no van a estar presentes entonces por eso de la decisión en esta última fecha meter uno o dos caballos más uno más en cada disciplina para complementar esos esos campos estamos viendo la participación de ese señor con este hermoso ejemplar donde igual todos llegaron a portar su granito de arena y con sombrero en mano se despide como lo grande seguimos con nuestro amigo Cuchillo de Cartago sí, sí, sí es correcto todo el mundo quería estar también les voy a recordar ya que tomamos la palabra de la final recordarles a todos que tengan el examen de anemia al día digámoslo así con un máximo de tres meses de vigencia para no tener problemas y tener una tranquila participación ahora el 12 de diciembre también vamos a hacer mención de las clases de potros hay una clase que es la que se va a llamar potrillo o potrilla que es de cero digamos de recién nacido hasta un máximo de 54 pulgadas esa clase entraría sin errar y la otra clase se va a llamar potros o potras de 54 pulgadas en adelante le había puesto un tope ahí con lo del tamaño pero en realidad si como tenemos diferentes razas no importa la raza no importa si tiene registro o no tiene para eso no es problema para nosotros entonces si hacerle mención de 54 pulgadas para abajo potrillos entran sin errar de 54 pulgadas para arriba potros entran errados si algún potro tiene lleva arraduras y tiene menos menos tamaño de las 54 pulgadas entraría automáticamente con los cerrados para que no trabaje con ventaja a los otros verdad si eso es una pues bonita información pues para que la gente pues vaya con todo hará de ley a disfrutar esa gran final y creo que vamos a estar a partir de las 11 de la mañana ya concentrados y metidos en esa actividad toda la tarde a caballura y de hecho que si a las 11 de la mañana inician las clases jaladas ese día de las 8 de la mañana vamos a estar recibiendo caballos de las 8 a las 11 se van a estar recibiendo otorgándoles los números de guía etcétera y coordinando y viendo algunos detalles más en los otros jalados que hay que medirlos y ver en qué clase van por las cerraduras pero muy importante también importante quiero recordarles que las inscripciones inician el 10 de noviembre del 10 de noviembre al 10 de diciembre pueden hacer este contactarnos al 8951 88866 para tomar sus datos cuántas personas van a ir la inscripción tiene un costo de 10 mil colones sea clase montada o sea clase jalada un costo de 10 mil colones y 3 mil colones por persona los montadores este el campo nos permite que entren como staff entonces ellos no van a tener que pagar el ingreso ellos llevan un brazalete diferente entonces entran como quien dice a trabajar verdad hay espacios disponibles para la fecha de la gran final para que la gente pueda hacer tanto y pueda comunicarse con usted previo al evento si a este mismo número vamos a poner primero vamos a otorgar todos los campos que sean necesarios a todos los dueños de caballos que clasificaron para que esto sea más que todo familiar no no hay público en general que sea familiar sin embargo si quedaran algunas entradas disponibles si las vamos a tener a la disposición para para el público porque de hecho tenemos muchas personas que solamente han ido a ver y siempre nos han acompañado todas las fechas y sería un poco injusto que quieran estar en la final y dejarlos por fuera pero si vamos a tener una X cantidad para público en general igual se reservan o se adquieren al mismo número de eventos puriscaleños zona VIP totalmente ya la zona VIP todo eso ya está agotado de hecho la gente tuvieron 14 espacios de VIP la gente los encargó antes de haber llegado a esta séptima fecha entonces eso ya no podemos contar gracias más bien a patrocinadores y a otras personas ganaderías que fueron los que adquirieron esos espacios pensando en la comodidad de ellos pero sin embargo el campo Ayala tiene demasiadas buenas características es uno de los lugares más adecuados para tener una final por sus galpones su parqueo su gradería todo es muy amplio entonces todos podemos estar muy tranquilos si yo creo que las instalaciones para los que conocemos ese bonito lugar son aptas para ir a hacer lo que nos gusta que son los caballos y eso es un esfuerzo más de eventos puriscaleños de poder concentrar todos los finalistas en un lugar apto para como quien dice dar un espectáculo de primera calidad que bonito ejemplar que bonito ejemplar si es correcto ahí tenemos de nuevo al señor este Eric Mora presentando esta yegua si no me equivoco repicadora que de hecho él casi que todos los caballos que tiene clasificados son repicadores bueno y ahora con estas imágenes vamos a ver quien fue lo que decidieron los jueces en esta bonita fecha bueno compañeros este estamos tocándole el techo a la categoría de caballos trotadores y repicadores en la última fecha pues bueno mencionar las posiciones de los caballos y pues ahí los detalles que nosotros encontramos para mí el caballo o la yegua en este caso que mejor hizo el ejercicio que mejor trabajó es la que tenemos acá en el primer lugar que creo que se llama chisa por allá en segundo lugar chispa este caballo de nombre juguete este otro caballo que se llama acertivo es un caballo que también trabajó bien discutió un poco la rienda fue un caballo que peleó un poco la rienda es un caballo que no me cabe la menor duda que va a seguir trabajando esta es una yegua que a mí me encantó Pablo pero no me define bien si trota o repica creo que hay que trabajarla más en esa parte es la yegua que más me gustó la energía de la yegua lo tengo que decir la yegua que mejor energía me regaló pero me confunde en algunos momentos en algunos trancos prácticamente no me repica y yo la ocupo repicando la yegua este es un caballo de un quinto lugar que también le falta un poquito más de energía pero que bueno que hoy en las condiciones gana un merecido quinto lugar el caballo de Jeffrey también entra bien es un caballo que me gustaría darle un poquito más de energía y tal vez que discuta un poquito menos la rienda pero merecido su sexto lugar compañeros felicitaciones y muchos éxitos en esa gran final bueno después de esta difícil decisión de los jueces tenemos la premiación de los caballos replicadores chispa en primer lugar juguete en segundo lugar y acertivo que se amerita el tercer lugar en esta copa tizante si en cuarto lugar tenemos a doña juana quinto lugar tenemos a mustang fox en sexto lugar tenemos al caballo con el nombre cantinero bueno yo creo que con esta decisión de los jueces vamos a ver lo que pasó en el grupo de hembras green quiere ser parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más les habla la doctora jana diermisen rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio bueno amigos servientes ahora si seguimos con el grupo de hembras green que bonita participación José Arturo ahora si tenemos a la clase de hembras el primer grupo podemos sacar dos grupos una categoría de hembras que para la final se las trae definitivamente ya que han participado yeguas de todo costa rica tenemos ejemplares clasificados muy muy buenos que este y que están trabajando muy fuerte ahí los ve uno en los estados o los ve por facebook que los trabajan muy muy fuerte para estar dando lo mejor en la final yo me quiero referir un poco a lo que dijiste al principio que bonitos ejemplares y como lo dijiste anteriormente gente que se prepara con anticipación José Arturo para llegar a hacer una excelente participación y vemos en cámara los resultados de ejemplares muy 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 bonitos esos caballos que empiezan en un proceso de unos minutos y que ya al ser la mitad de su tiempo reglamentario comenzamos a verlos con más elevaciones caballos que los montadores controlan sus tiempos sus aires para poder clasificar para diciembre si si de hecho vemos al señor Pablo Herrera también vimos al señor Urcio haciendo su primera presentación en la copa ahí vemos las cuatro yeguas que pasaron al siguiente grupo a la disputa verdad y ahora vamos a dar inicio al segundo grupo de Embrace Ring este ahí vemos el inicio ahí vemos de nuevo al señor Luis González a Pablo Herrera a Chacal a David Quirós si si bonitos ejemplares obviamente como decíamos anteriormente gente que se esfuerza gente que hace todo todo un proceso para poder llegar a un tipo de eventos como este José que para mí en lo personal es un evento muy 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 seguido por toda la hípica Costa Rica donde ya eventos puriscaleños pues ha venido a marcar una diferencia de hecho ahí vemos al muchacho Angelo un muchacho que se esfuerza mucho en todo lo que es equino trabaja muchos caballos trotadores y el ring es uno de los grandes jaladores muy probablemente lo vamos a tener también en la final ahí haciéndonos una presentación con algunos potros si bonitas imágenes como lo decíamos anteriormente y esperando como les digo vernos en esta gran final en diciembre donde usted va a tener una transmisión en vivo por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer televisión y radio en Costa Rica de todo lo que va a pasar ese día primero Dios para que usted disfrute un domingo totalmente diferente con las transmisiones de primera calidad mi amigo José Arturo si es correcto la idea de Radio Puerto y el programa Hablemos de Caballos y Más es hacer un gran esfuerzo y un formato completamente diferente para esta final que sea de lujo si claro venimos con muchas sorpresas para esa gran final así que para que lo tengan pendiente ese domingo quédese en casa siéntese cómodo en su sillón y disfrute de una final de un evento que ha venido marcando diferencia en este año y en el año anterior pues para beneficio de toda la hípica a nivel nacional que bonitos ejemplares mi amigo Chacal Sinini como lo decías ahorita pasando en pantalla de todos los amigos que estuvieron y creo que ya pronto vamos a ver la decisión de los jueces para ver como nos trae y vemos al señor Chico también con una yegua muy linda muy amedrada si una yegua muy bonita en realidad eso hablamos nosotros en los envíos que yegua más bien presentada bien acuerpadita y con unos movimientos increíbles también como todos los animales que estamos viendo en pantalla es correcto es correcto es correcto ahí vemos de hecho el señor Luis González Chacal uno atrás de otro intentando sacarle lo mejor de cada una de esas yeguas para ir a la final porque este es el grupo de clasificación para ir a la bueno a la final de la fecha a la disputa por así decirlo que se se toman cinco minutos de participación para sacar las seis clasificadas muy bien estos estos señores por acá la atención estos cuatro animales irían a la clasificación final con las otras cuatro hembras clasificadas en la en la siguiente clase vamos a dar vamos a venir con caballos machos y luego en un intermedio vamos a meter ya la final de las hembras muchas gracias ahora vamos con la clase de machos ring este también tuvimos la participación de 17 animales donde tuvimos dos grupos este en esta séptima fecha o sea cuántos machos ring tenemos clasificados ya para la gran final en este momento hay este 26 machos clasificados los cuales son de hecho exactamente voy a hacer mención de ellos en la primera fecha tuvimos a paisano rubio de santa mónica j jester illus después continuamos con la segunda fecha donde tuvimos a bcr limón cuervo este tormentoso en la tercera fecha tuvimos a rusio moro amoroso jc africano el morita enamorado en la cuarta fecha tuvimos a el rey barun reino eiso novio acertado valiente después continuamos con las fechas sol dorado salinero caporal quilate de los sueños rjh radiante californiano sp cordobes aqm zambito segundo magdalena milamores y el bayo todos estos son los clasificados antes de esta séptima fecha que interesante el gran grupo de caballos que espectáculo que espectáculo nos espera para esa gran final donde vamos a reunir esa cantidad de jinetes y caballos de renombre lo que vamos a ser muy dichosos todos en poder apreciar un evento de primera calidad en esta gran final donde pues se muestran intereses propios meramente en hacer un aporte a la hípica nacional José Arturo sí, sí es correcto de hecho sería importante que las personas que nos escuchen o tengan amigos o que sean parte de estos nombres clasificados que a partir de la próxima semana se empiecen a poner contacto con eventos pulisqueleños por todo lado aparece el número o si no se los recuerdo 89518866 para empezar a inscribir y a hacer las inscripciones de todos esos animales igual les vuelvo a recordar tener examen de NEMI al día y estar listos para esa fecha también quería robarles un minutico para hacer el nombre de los montadores que tienen caballos clasificados son bastantes pero sería importante verdad que la gente tenga en cuenta cuántos caballos y cuáles son los montadores que tienen caballos clasificados tenemos al señor Eric Mora con 9 Steven Mesa con 6 Melchor Calvo con 6 Diego Fonseca con 6 Pablo Herrera con 5 Jorjani Bermudis con 5 Alonso Valverde con 4 Alexander Duarte con 3 Alan Delgado con 3 Carlos Manuel Cuero con 3 José Martínez con 3 Luis González con 2 José Vega con 2 Andy Araya con 2 Romulo Bonilla con 2 Álvaro Umaña con 2 Frank Jenkins con 2 Pablo Iquez con 2 José Jenkins con 2 Luis Alfaro con 2 Henry Quiroz con 2 Steven Madrigal con 2 Joshua Hidalgo con 1 Saúl Brenes con 1 ya les continúo con el resto de los montadores que tienen caballos clasificados para para la final bueno entonces vamos a ver a continuación lo que los señores jueces dictaminaron en los caballos en su segunda ronda estos 4 caballos estos 4 caballos que tenemos aquí son los clasificados a la segunda ronda estén atentos muchachos para el llamado a la siguiente ronda para la clasificación bueno ahora vamos con lo que fue la final de Embraer y seguimos con la lista de ese grupo interesante de jinetes que están hasta el día de hoy a la final mi amigo José es correcto Kendall estos que voy a hacer mención todos ellos tienen un caballo clasificado tenemos al señor Edgar Trejos perdón Macho Novoa Alfonso Rojas Víctor Alfaro Jenny Asofeifa Gustavo Breña David Agüero Albert Rodríguez Mauricio Mora Emanuel Césped José Pablo Jiménez José Nani Edwin Montero Juan Carlos Espinosa Alonso Munches Gerardo Amador Daniel Barquero Luis Madrigal Mario Castro Santos Sánchez Enrique Argueas Flavio Jiménez Jorge Porras tenemos también el señor Rodolfo Mora Francisco Brocha Bernie Campos Javier Duarte Alonso Duarte Sebastián Vargas Jimena Madrigal Anthony Mora Jordan Matamoros Roger Alfaro Sigifredo Herrera Rodrigo Araya Mauricio Villalobos Diego Vega Oscar Gómez Alvin Gutiérrez Virgilio Dávila Jeffrey Quezada Toño Marín Fabio González Urcio Maña Francisco Castro Eliezer Moraga Leonidas Montero Luciano Santos ellos son todos los 74 montadores que tienen caballos clasificados para la final Algo que me llamó mucho la atención José Jenny Asofeifa una mujer metida en esa gran final y la señora Jimena Madrigal es la niña es la niña que había clasificado en la fecha de San Carlos te acordás tenemos a ellas dos presentes en la final dos mujeres no, no y viendo a Doña Jenny tal vez nos lleve ese día el caballo emblemático que llevó el señor John Asofeifa y que interesante entre tanto grupo de montadores ver la participación de una niña a una señora eso llega para mí tiene mucha mucha importancia y va a relucir mucho el evento sí, sí, claro ellas fueron las dos que tuvieron la oportunidad de clasificarse a la final tuvimos la participación en todas las fechas de 11 mujeres entre ellas algunas niñas te acordás en la cuarta fecha tuvimos tres en otra fecha tuvimos dos en esta fecha tuvimos otras dos en la primera fecha tuvimos no, en la segunda tuvimos dos también entonces estas dos fueron las que toparon con su reflejo su esfuerzo y trabajo para estar en la final verdad sí, qué bonitos ejemplares estamos viendo en pantalla ahí donde pues los minutos tienen mucho valor para que los jueces puedan dictaminar pues los resultados de los bonitos caballos que estamos viendo en pantalla y también el esfuerzo que hace cada uno de los jinetes pues para hacer una participación de primera calidad y creo que ahorita lo que nos queda pues es ver propiamente la decisión de los jueces a continuación hemos tomado en cuenta primero segundo tercero cuarto quinto y sexto lugar en esta ocasión la yegua que tenemos en primer lugar la yegua que está más avanzada en su doma más redondeada una yegua que trabaja espectacular muy balanceada anteriores y posteriores una yegua que de principio a fin demuestra que es un verdadero caballo de silla en el segundo lugar una yegua con mucha mecánica con unos posteriores elegantísimos le antecede en su rutina la yegua anterior pero es una yegua con una excelente mecánica y excelente bien llevada por su jinete en el tercer lugar una yegua muy bonita esta yegua pinta bien bonita bien balanceada no con los mismos anteriores y posteriores de las dos que la anteceden pero si muy merecidora de ese tercer lugar en el cuarto lugar una yegua más sencilla pero muy bien manejada muy bien distribuida en todo su tiempo entonces trabajó muy bien entre anteriores y posteriores y le damos ese beneficio la quinta yegua una yegua que un poco más desbalanceada en sus partes pero llevó bien el todo el el tiempo de juzgamiento al final se le estuvo colgando un poquitito de la boca por eso la tenemos en el en el quinto lugar en el sexto lugar una yegua que se ve que es una yegua quizás joven que todavía no está bien puesta la boca pero que de las de estas ocho yeguas que habían fue la que se ganaba el sexto lugar muchísimas gracias a todos así es don pablo herrera mejor jinete de la fecha ahora vamos con las posiciones y el nombre de las yeguas este clasificadas en esta fecha tuvimos a ab galana este en primer lugar segundo lugar este india y en tercer lugar tuvimos ab traviesa en la cuarta posición tenemos aganosa ab amorcita jp jade y con esto vamos a un corte comercial les habla la doctora jana diermisen rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio amigas y amigos de radio puerto tv yo soy mario hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice puntarenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de puntarenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia bueno amigos ahora seguimos con lo que fue la gran final de machos ring en esta séptima copa tizate directamente desde la guásima de la juela este que bonita participación jose tuvimos ese día caballos emblemáticos con morfologías increíbles caballos muy bien presentados y con un ritmo un fondo de primera calidad muy bien manejado si si es correcto ahí vimos una clase que estuvieron muy parejos ahí vemos digamos al señor Diego Fonseca con un potro que apenas lo están empezando a sacar va a ser un excelente caballo futuro no cabe duda porque se le nota y participación de jinetes también muy reconocido verdad como lo estamos viendo en pantalla gente reconocida que ha tenido alguna participación y vienen a aportar un poco ese día pues para lucir más este evento para que este evento siga creciendo y siga siendo un aporte muy importante a lo que es la Ipica Nacional si si es correcto de hecho más bien voy a hacer mención de las hembras que están clasificadas para la final ya que dimos la lista de los montadores y no la tomamos en cuenta vamos a hacer mención de de ellas en la primera fecha tuvimos a Málaga tuvimos también a Mestiza a Gardenia después tuvimos a La Garza a MMG Candela de Rancho Chele después tenemos a CHC Glamorosa después tuvimos a Bambina después a HC Presumida Atenea Soñadora de las Catalinas Lunera Diplomática Anexión Lambada Aventurera Taras de Iso Habana JCS Tilagua AQM La Dueña Luna Primera Pluma Sandunga Duquesa JM Pandillera Gitana de Corazón y Lluvia esas fueron las yeguas clasificadas cabe mencionar que hay que sumarle las seis clasificadas de esta séptima fecha entre semana tendremos la lista en las redes sociales para que todo el mundo las esté viendo ahí en la página de eventos puriscaleños y puedan empezar a hacer las inscripciones a la página de eventos puriscaleños o al número de eventos puriscaleños que bonita participación la de los machos donde podemos ver un conjunto de fuerza ganas bríos que llegan a marcar diferencia en cualquier ring en Costa Rica a mí en lo particular la participación de montadores de renombre y no renombre que al final de cuentas lo que busca este evento es llevar y aportar un poco de lo que nos gusta pero ver un señor Steven Mesa bien sentado a Diego amigos y conocidos de gente que siempre ha estado presente en la hípica pero demuestran en estos pequeños minutos en estos pocos minutos la calidad de jinetes sí de hecho aquí vemos al señor Virgilio Virgilio Ávila también nuestro amigo Virgilio calidad 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 de jinetes se me va el nombre de este señor de este caballo azulejo es un excelente caballo uno de los caballos más presentados o más bien presentados ese día que tuvimos en la séptima fecha bueno y a continuación vamos a ver cuál fue la decisión de los jueces listo señores muy bien hemos colocado de esta forma primero segundo tercero cuarto quinto y sexto lugar perdón ahora sí ahora sí está bien primero segundo tercero cuarto quinto y sexto lugar muy bien en el primer lugar tenemos un caballo de una de mucha fortaleza que su rutina toda la llevó bien desde atrás hasta adelante un caballo muy bien montado no cambió el ritmo y por eso lo ponemos en ese primer lugar en el segundo lugar tenemos un potro un potro muy bien montado muy bien llevado que acompañó siempre anteriores y posteriores un potro que nos rindió toda la jornada de una gran manera en el tercer lugar tenemos este potrazo también muy bien montado muy bien llevado sobre todo un potro que aguantó la rutina en el cuarto lugar este caballo que empezó un poco disfuncional en su rutina pero al final fue ganando posiciones y por eso lo tenemos en el cuarto lugar en el quinto lugar un caballo muy bonito redondeado pero más bajo en sus anteriores y posteriores con respecto a los que los anteceden en el sexto lugar el caballo quizás que tiene más brazo pero no acompaña bien anteriores con posteriores y por eso le tocó ese lugar muchísimas gracias a todos y así fue como quedaron la categoría de macho y ring en esta séptima fecha tenemos en primer lugar al caballo con nombre imperioso en segundo lugar ASP vikingo en tercer lugar tenemos al caballo con el nombre Baruc bueno y seguimos con rey de los sueños en cuarto lugar volcán de la tribu en quinto lugar y Jalisco esta fue la premiación de lo que fue macho ring en esta séptima fecha bueno después de compartir una hora en este subprograma hablemos de caballos y más en todo lo que fue el resumen de la séptima fecha de la copa Tizate vamos llegando al fin de nuestro programa agradecerte José Arturo por haber compartido con nosotros estos minutos en este subprograma hablemos de caballos y más no más bien agradecido con ustedes y con todos los participantes en las siete fechas a nivel nacional agradecerles desde ya y muy agradecido nos vemos el otro año en el Abierto Rín Costa Rica y esperamos que ustedes también nos acompañen y muchas gracias a todos de verdad así que amigos televidentes los esperamos el próximo sábado por Radio Puerto TV Cabletica Canal 815 Digital Canal 110 de Alta Visión en su programa hablemos de caballos y más los esperamos ¡Gracias! Gracias por ver el video.